En un vídeo que hice público hace apenas una semana apareció este comentario. En pocas horas fue respaldado por bastantes pulgares arriba. En esta ocasión me apresuro a complaceros. El usuario parece implicar que Dinamarca e Islandia, y yo me he tomado la libertad de añadir el resto de los países nórdicos, Suecia, Noruega y Finlandia, son países exitosos y quiere saber el porqué de ese éxito. Con la esperanza, supongo yo, de que nuestros países hispanohablantes podamos inspirarnos en ellos o incorporar alguna clave de ese éxito para progresar más. Esa, creo yo, es la intención de este comentario y en eso voy a enfocar este vídeo. Prometo otro vídeo más adelante en el que ejerza de abogado del diablo y cuestione la noción de éxito de estos países. Pero hoy no voy a desvirtuar vuestro pedido. El éxito de los países nórdicos es innegable y rotundo en muchos aspectos. Digno de admiración. En este vídeo repasamos las claves que lo han propiciado. Señores y señoras, abran ustedes su entendimiento, porque aquí hay mucho de lo que aprender. ¡Gracias! 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 Los países nórdicos obtienen los primeros puestos en una gran cantidad de indicadores mundiales, incluyendo educación, economía, competitividad, derechos civiles, calidad de vida y desarrollo humano. No hay más que echar un vistazo a algunos de estos indicadores para entender las claves del éxito de estos países. Educación. Echando un vistazo a los resultados de los exámenes PISA, vemos que los países nórdicos, más en verde, sacan mejores resultados que nuestros países, más en rojo, en las distintas áreas evaluadas. Los resultados del año pasado nos muestran a algunos países asiáticos, comenzando a pasar a países como Finlandia, que hasta no hace mucho sacaba los mejores resultados. En el año 2012, Finlandia fue declarada como el país con el mejor sistema educativo del mundo por el Departamento de Inteligencia de El Economista. Vale la pena echar un vistazo a este sistema educativo, que fue instaurado hace ya 40 años, porque se aparta bastante del sistema implementado en casi todo el mundo. El modelo educativo finlandés no se centra en exámenes. El único examen estandarizado en el país, los jóvenes lo hacen a la edad de 16 años. Los niños no empiezan el colegio hasta la edad de 7 años. Durante los primeros 6 años de escolarización no se les evalúa en absoluto. No se les mandan deberes para casa hasta que ya son adolescentes. No se les separa en las clases. Tienen 75 minutos de recreo, eso es una hora y cuarto. Tienen un máximo de 16 estudiantes en las clases de ciencia, para que todos puedan participar en los experimentos. El currículum nacional es muy abierto, solo estipula unas líneas generales. La educación es gratis, pagada 100% por el gobierno. Una tercera parte de los alumnos reciben ayuda extra durante los primeros 9 años de colegio. Casi la mitad de los alumnos de secundaria van a escuelas vocacionales. Si hablamos de los profesores, solo pasan 4 horas diarias dando clase. El Estado les paga 2 horas semanales para formarse. Todos han de tener un máster, que es totalmente subvencionado, además de su licenciatura. Los profesores se escogen entre el 10% de los mejores graduados. Es más difícil ser aceptado en la facultad de pedagogía que en la de medicina o en la de derecho. El profesorado es de calidad. Entre unas cosas y otras, el resultado es que el 93% de los finlandeses se gradúan de la escuela secundaria. Y la diferencia entre los mejores y los peores estudiantes es la menor del mundo. Un sistema educativo de calidad es una base fuerte para el éxito de un país. Por otro lado, el frío contribuye a educarse más. Los países nórdicos tienen una temperatura media anual por debajo de los 10 grados. Largos y duros inviernos, días con escasas horas de luz. La gente pasa más tiempo dentro que fuera. Cuando uno pasa más tiempo en interiores que en la calle, aún sin proponérselo mucho, aprende más. Porque aunque uno no esté más que viendo vídeos en YouTube para pasar el rato, un vídeo como este ya te deja más enseñanza que estar dándole patadas a un balón en la playa. El frío de los países nórdicos cambia el estilo de vida y los hábitos que nosotros tenemos. El sol invita a buscar entretenimiento y socializar más. Mientras que el frío invita más al aprendizaje y a actividades de autoperfeccionamiento para combatir la depresión. Libertades personales Los países nórdicos son países igualitarios que respetan profundamente las libertades del individuo. Suecia es conocida como el país en el mundo donde los derechos de las mujeres son más respetados. Dinamarca fue el primer país en legalizar la unión de parejas homosexuales. El respeto por la libertad de expresión se refleja en la libertad de prensa. En los países nórdicos es raro que un periodista acabe en la cárcel. Según Reporteros sin Fronteras, entre 180 países que clasifica este año, los países nórdicos están entre los 10 primeros en cuanto a libertad de prensa. Llevan años liderando el ranking. Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, los cuatro primeros del mundo. Entre las muchas libertades que los ciudadanos de los países nórdicos disfrutan, quiero destacar una. Aquí existe una ley, que varía algo entre cada país, que básicamente te permite pasear y acampar por cualquier terreno que estés sin cultivar o incluso cultivado en invierno, aunque esa tierra pertenezca comercialmente a alguien. Mientras actúes responsablemente, no te acerques a menos de 150 metros de un edificio, no aparques tu caravana más que al lado de la carretera, respetes los animales y los árboles, etc. Puedes subir cualquier montaña, bañarte en cualquier parte, navegar cualquier río, recoger frutos silvestres, cabalgar cualquier bosque y acampar en cualquier granja. Los ciudadanos tienen el derecho a hacer uso de la tierra que constituye su país. Economías sensatas. Los países nórdicos tienen economías robustas y sensatas. No digo grandes, porque no lo son en comparación con otros países más poblados que ellos, pero sí son fuertes en relación al Producto Interior Bruto per cápita. Son países ricos, la mayoría con recursos naturales, que saben especializarse en un solo producto, ocupando un nicho de mercado específico en el mundo. Recursos naturales y especialización en un solo producto también es el caso de algunos de nuestros países hispanohablantes, como Venezuela. Pero nosotros no tenemos los modelos de desarrollo industrial y comercialización que tienen Noruega con su petróleo, Finlandia con sus celulares, Suecia con su acero, papel o sus automóviles, y aquí aprovecho para decir que Suecia es el país con mayor número de multinacionales per cápita en el mundo, Islandia con su industria del pescado, o incluso Dinamarca con sus industrias alimenticias y de energías renovables. La escasa población de los países nórdicos permite que sus economías cubran las necesidades de sus habitantes. Y al mismo tiempo, su proximidad a los mercados europeos, Suecia, Finlandia y Dinamarca son miembros de la Unión Europea, Islandia está conversando para entrar, y solo Noruega no lo es, pero mantiene fuertes lazos comerciales, les permite incrementar la demanda por sus productos más allá del mercado local. Beneficios sociales Los beneficios sociales que disfrutan los ciudadanos de los países nórdicos son considerables. Los estados intentan cuidar y proteger a la población. La educación y los servicios de salud son gratuitos. El nivel de desempleo se mantiene constantemente bajo. En Suecia, por ejemplo, si un trabajador enferma cobra el 80% de su sueldo mientras esté enfermo. Si se queda sin trabajo, sigue cobrando un salario proporcional al del último trabajo durante todo un año, aunque probable que a las pocas semanas ya tenga otro trabajo, pues el estado se pone a buscarlo activamente. El estado cuida de los ancianos y facilita que los jóvenes puedan abandonar el hogar e independizarse, si lo desean, tan pronto como cumplen la mayoría de edad. La baja por maternidad es de 16 meses en Suecia, a repartir entre la pareja como ellos deseen. Noruega, que fue el primer país en introducir la baja por paternidad, establece que al menos 14 semanas han de ser forzosamente para el hombre. En Finlandia dicen que los bebés duermen en cajas, a veces sí lo hacen. Esa caja es la que el estado le da a las madres cada vez que están a punto de parir, llena de productos esenciales para el bienestar del bebé. Es una tradición que data de la década de 1930 y está diseñada para dar a todos los niños en Finlandia, sin importar de qué origen sean, un comienzo igual en la vida. El resultado es un índice de mortalidad infantil entre los más bajos del mundo. Compromiso social. Pocos países alcanzan la fama que los países nórdicos tienen como protectores de su medio ambiente. Son líderes en la creación y uso de energías renovables. Son comprometidos con el reciclaje hasta el punto que, por ejemplo, en Suecia solo un 4% de la basura que genera un hogar va a parar a un vertedero. El resto o se recicla o es usada para producir energía eléctrica. Tan exitosas son estas centrales eléctricas alimentadas por basuras que Suecia importa casi un millón de toneladas de basura del resto de Europa al año. Quizás el compromiso social que más marque la diferencia entre los países nórdicos y los nuestros y más contribuya a su éxito sea el de la honestidad. La escasez de corrupción. Todos sabemos lo difícil que es que un negocio prospere si los empleados meten mano en la caja y roban. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto entender que mientras existan gobernantes y ciudadanos corruptos un país difícilmente va a salir adelante? La prestigiosa organización no gubernamental Transparencia Internacional tiene el conocido índice de la corrupción. De 176 países incluidos en el estudio del año pasado, Dinamarca aparece como el menos corrupto del mundo. Noruega, el sexto menos corrupto. Suecia, el cuarto. Finlandia, el tercero. E Islandia, el decimocuarto. Los países nórdicos están todos entre los menos corruptos del mundo. Contribución de las mujeres a la sociedad. En este gráfico vemos como los cinco países nórdicos están entre los que tienen mayor representación de mujeres en sus parlamentos. Estos son datos del mes pasado. Curiosamente, vemos como varios países hispanohablantes también tienen una representación alta de mujeres en sus parlamentos. Pero eso es ahora que nos apresuramos a corregir la injusticia histórica de la falta de igualdad de oportunidades para ambos sexos, lo que me parece bien. Pero si miramos esta estadística, hace apenas 20 años, vemos que los cinco países nórdicos ya estaban entre los diez primeros del mundo en representación de mujeres en sus parlamentos. Similarmente, si miramos el porcentaje de mujeres incorporadas al mercado de trabajo, vemos que los cinco países nórdicos están por encima del 60% o muy cerca de él. Seis de cada diez mujeres trabajan. Nuestros países hispanohablantes están un poco por debajo, exceptuando Perú. Pero este es el año pasado. Si nos vamos un cuarto de siglo atrás, que es todo lo que nos permite este gráfico, vemos que los países nórdicos ya tenían ese porcentaje de mujeres trabajadoras. Mientras que en nuestros países, solo Perú llegaba a cuatro mujeres de cada diez trabajando. Y si nos fuésemos otro cuarto de siglo más atrás, pienso que esa diferencia sería aún mayor. Porque en los países nórdicos, la mujer se incorporó masivamente al mercado laboral en los años 60. Felicidad. La felicidad, más que una clave del éxito, es una consecuencia del mismo. El informe mundial de la felicidad es un informe publicado por las Naciones Unidas. Este año clasificó a 155 países. Usa una variedad amplia de parámetros para determinar qué países son los más felices o los menos del mundo. Pero los factores clave son los factores económicos, como el ingreso y el empleo. Los factores sociales, como la educación y la vida familiar. Y la salud, tanto mental como física. En los resultados de este año, tres países nórdicos acaparan los tres primeros puestos. Noruega, Dinamarca e Islandia. Finlandia está el quinto y Suecia el décimo. Los cinco países nórdicos están entre los diez más felices del mundo. El estado del bienestar. Me he guardado para el final la que me parece es la clave más importante que explica el éxito de los países nórdicos. El estado del bienestar. Hay muchos vídeos aquí en YouTube y libros que explican sobradamente en qué consiste esto del estado del bienestar. Que lo explican mejor de lo que yo voy a contarte aquí. Es un tema fascinante sobre el que te invito a informarte más por tu cuenta. Yo me voy a limitar a resumirte en qué consiste, pues el concepto es sencillo, y realzar un par de consideraciones que a mí me parecen interesantes para nosotros ahora. La idea del estado del bienestar se implementó en los países nórdicos tras la Segunda Guerra Mundial. Digo, se implementó porque generarse ya venía generándose desde el siglo XIX. La ley Bismarck, el seguro de enfermedad, el seguro de accidentes, la ley de pensiones, todos estos son derechos sociales reconocidos hace ya más de 100 años que se incorporarían al concepto de estado del bienestar. Pero fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países y las economías estaban destrozadas, que los estados se encontraron con la necesidad urgente de crear un modelo público que proveyese bienestar social y calidad de vida para los ciudadanos, que en aquel momento carecían de todo. Vemos el ejemplo de Noruega, que fue quien primero lo implementó en 1945. El modelo fue implementado por un gobierno de izquierdas, socialdemócrata. En 20 años redujo el desempleo y la pobreza. Lo lograron implementando algunas ideas comunistas, como el control de precios y el control de los bancos. Pero siguiendo el modelo capitalista de una economía de mercado. En 1965 entró un gobierno de derechas, conservador, pero no cambió el modelo, pues estaba funcionando. 50 años más tarde, por Noruega han pasado gobiernos de derechas y de izquierdas y todos han respetado el modelo del estado del bienestar. Noruega es hoy uno de los países más ricos del mundo. En el 2011 fue clasificado como el país con el índice más alto de desarrollo humano. Y en el 2007 como el más pacífico del mundo. ¿Y en qué consiste este modelo mágico de funcionamiento de la sociedad? Sencillo. Trabajo. Trabajo para todos. Para que todos puedan contribuir. Incluyendo, como ya hemos mencionado, las mujeres. Esa es la base para crear primero un modelo económico fuerte que funcione. Para que funcione hay que crear valor, para tener algo que distribuir. Para crear valor, todos tienen que aportar. Los impuestos que los ciudadanos nórdicos pagan por sus ingresos están entre los más altos del mundo. Seguro que a pocos les agrada tener que desprenderse de la mitad de su sueldo. Pero todo el mundo acepta que tienen que cumplir con sus deberes y obligaciones hacia el estado. Sobre el modelo económico se construye el modelo cooperativo. No es más que un compromiso entre gobierno, empleadores y sindicatos para alcanzar acuerdos salariales justos para todos. Los contactos y conversaciones entre estas tres partes son constantes y fluidas. Cada vez que hay un problema, un cambio, un tema importante por tratar, las partes se comprometen a encontrar un acuerdo cooperativo. No a ponerse obstáculos unas a otras. Resultado, los países nórdicos tienen los horarios de trabajo más bajos del mundo y los sueldos más altos. Los modelos económico y cooperativo son los que sustentan el modelo del bienestar social, cuyo objetivo es incluir a todos, los más ricos y los más pobres, proveer programas sociales, servicios gratuitos y pensiones seguras para todos. Si los modelos económico y cooperativo fallan, el modelo del bienestar social se tambalea. Los gobiernos de los países nórdicos son recaudadores severos para que nadie escape a su obligación tributaria con la sociedad y poder proveer más y mejores servicios. Pero por otro lado, como hemos visto, garantizan las libertades individuales más que la mayoría de los países del mundo. Y estas son las claves que explican el éxito de los países nórdicos. Se pueden encontrar más o se pueden reducir a menos. Pero yo creo que más o menos podéis haceros una idea de por qué estos países disfrutan de la calidad de vida que disfrutan y nosotros, pues no tanto. Entre todas las consideraciones que hemos mencionado, a modo de epílogo, yo voy a mencionar de nuevo dos en las que a mí me parece que nosotros, comunidades hispanohablantes, deberíamos de hacer hincapié para avanzar. Una es superar los fanatismos políticos. La política va sobre proveer soluciones para la sociedad. No va sobre facciones o fascismos de derecha o izquierda. Va sobre establecer regulaciones y normas para que la sociedad funcione. No va sobre apoyar partidos políticos. El estado del bienestar de los países nórdicos está construido sobre bases socialistas. Incorporó conceptos comunistas. Apostó por una auténtica democracia económica social donde, tal como expresó Stefan Hesel, miembro redactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el interés general debía primar sobre el interés particular y el reparto justo de las riquezas creadas por el mundo del trabajo sobre el poder del dinero. Pero tú no pensarías que los países nórdicos son comunistas. No lo son. Han sabido incorporar el capitalismo para crear riqueza. La mayor inversión han sido sus ciudadanos. Reduciendo la pobreza y aumentando la riqueza, el estado también se hace rico, recauda más y puede proveer más. Los estados nórdicos llevan ya 70 años sin obsesionarse con si izquierda o derecha, con si socialismo o capitalismo lo tienen superado. Simplemente evalúan lo que les funciona y lo que no y actúan en consecuencia. Mientras que nosotros, hermanos hispanohablantes, como yo hubiese de juzgar solo por los comentarios que llevo leyendo aquí a diario durante casi una década, aún estaríamos políticamente o estamos en la prehistoria. Vaya cantidad de extremistas de la edad de piedra vienen a parar por mi canal, tanto de derechas como de izquierdas. Me pregunto si alguna vez vamos a dejar de comportarnos como ciudadanos de repúblicas bananeras, cambiando de dictadores de derechas a dictadores de izquierda y viceversa, solo por no saber alcanzar nunca una madurez política. La segunda consideración es la de la corrupción. Mientras se acepte, mientras se practique y no se castigue con determinación y severidad, no avanzaremos nunca. Mientras haya una corporación que pueda pagar a un gobernante para que diseñe una ley a su favor, o a un juez para que la interprete a su conveniencia, mientras que haya un rico que pueda pagar a un funcionario para que le dé ese permiso para operar ilegalmente, mientras que haya un ciudadano que pueda pagar a un policía para que no le multe, mientras que haya coimas, sobornos. A cambio de favores, el Estado, que somos todos, no puede progresar. Los países nórdicos son ricos, prósperos y saludables porque sus ciudadanos decidieron que los querían así. Y saben el precio a pagar, su honestidad. Para la mayoría de sus ciudadanos, casi la mitad de su sueldo han de entregarlo al Estado. Piénsalo, ¿lo aceptarías tú? Pero si son las reglas de juego para todos, lo que ganas es que cuando naces y necesitas cuidados, cuando te haces mayor y quieres independizarte, cuando quieres estudiar una carrera, cuando necesitas un trabajo, cuando enfermas, cuando te retiras, cuando te haces viejo y vuelves a necesitar cuidados, el Estado está ahí para ti. Todos para el Estado y el Estado para todos. Eso tienen los países nórdicos y eso nos falta a nosotros. Y no, no es comunismo.